A ver, ¿ya algún comentario raro antes? A ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que te dice el productor? Tú no estás siendo responsable de que te interrumpimos. No, no estoy diciendo que me interrumpieran, estoy diciendo porque luego salen con sus chauzitos ahí raros. Ya nadie te quiere. ¡Hola! Resulta de que después de que se dio a conocer todo este proceso legal que está llevando Héctor Parra, ¿se acuerdan que se estaba preparando un documental que se llama Los dos juicios de Alexa? Así es. En donde se va a narrar toda esta historia de terror que se está viviendo alrededor de esta familia y este actor. Bueno, pues resulta de que después de que se dio a conocer que Felipe Nájera está involucrado en esto, que es actor y director, bueno, pues Daniela Parra levantó la voz porque ella fue invitada para que querían entrevistarla para el documental. Y ella contestó esto, vea. Solo le recuerdo a Felipe Nájera y a todo su equipo de producción, entre comillas, que desde el 26 de abril no tienen autorización para utilizar nuestra imagen y nuestro nombre. ¡Ándale! Pues si no quiere, no pasa nada. Y exactamente, ahí es donde dice, Daniela, buena tarde, te escribo para que estemos en la realización de este documental que sucedió con Héctor Parra y el papel que han juzgado, jugado a los medios de comunicación del documental, lo hemos sustitulado provisionalmente en los dos juicios de Alexa. Y bueno, dice, queremos tener la oportunidad de poderte tener, conocer tu versión, y bueno, la producción y direcciones por parte de Felipe Nájera y él, ella, le contesta, hola, Diego, gracias por la invitación, evidentemente no la voy a aceptar porque rico mi vida con valores que, como veo, ustedes como productora no tienen, además, no dicen que utilicen ni mi nombre, ni mi imagen, ni tampoco el nombre e imagen de mi papá. Gracias, buen día. Oye, pero por ejemplo, si llegan a blurear el rostro de ella y le cambian el nombre, le ponen otro diferente, ¿podrían proceder, lo pueden utilizar? No, creo, porque son imágenes reales. Es decir, aunque le pongan el blure, se trata de ella. Bueno, si lo actúan. No, creo que se pueda. Es que es documental. O sea, no es una serie, hay una diferencia. Además, el caso todavía no termina, que yo sepa, hay una apelación. No puedes hablar de algo a ser público cuando se está llevando un juicio. Seguramente Daniela considera que este documental está muy cargado hacia Alexa, o sea, favorecerla. Claro, pero... De hecho, desde el título ya te está diciendo los dos juicios de Alexa. Por eso Daniela dice, no, pues yo no quiero participar. Pero bueno, ahí ella está mostrando que si se les ocurre, de sacar la imagen de ellos, bueno, pues ahora sí que ella ya puede proceder porque ya les dijo que no tienen su consentimiento. Punto. Pues ojalá que se resuelva para bien, para las personas que tengan la razón. Esto fue... ¡Qué escándalas! Gracias, Miguelito, por la escándalas. Y ahora nos vamos... ¡Ale! ¡Ale!